Aves en la Ciudad de México es un proyecto documental que registra la vida de las aves que viven en esta ciudad y busca facilitar y ofrecer una herramienta audiovisual educativa que sensibilice y contribuya a una toma de conciencia crítica de la situación ambiental de la ciudad. Bueno, este documental empieza del año 2010 a la fecha. Hola, soy un fotógrafo que empiezo a hacer un fotoperiodismo. Entonces, fotoperiodismo es recorrer la ciudad. Y en la ciudad me di cuenta de las aves. Las aves es un animalito muy importante para el ecosistema. Pero me di cuenta que las aves están pasando por un periodo difícil de adaptación por los agentes contaminantes que ya tenemos, tanto en el agua como en el aire. Y este documental empezó observando las cosas curiosas que están pasando con ellas en el momento de que un ave está anidando en un zapato colgado y en unos cables. Y de ahí me empezó a interesar todavía más qué es lo que está pasando con nuestros ecosistemas. Es en la región de Milpalta, en la zona boscosa, en donde anida un ave que se llama Gorrión Serrano. Y por su historial es endémico ya. Los únicos avistamientos que ha tenido esta ave ya han sido en esta zona, por sus especificaciones en las que se está desarrollando, se está procreando. Y lo interesante es que los hijos de los ejidatarios de esta zona, de esta región, se podría decir, lo cuidan los niños, son niños, son aproximadamente entre 10 y 15 niños que cuidan esta región en donde vive el Gorrión Serrano. Y me parece muy interesante poder dar a conocer este proyecto de estos niños y dar a conocer esta ave que está a punto de desaparecer. Todas las aves que yo retrato, los seguimientos son de 6 meses, 8 meses. Son registros que voy haciendo de cada una de ellas, pero el tiempo en el cual me tardo en registrarla son aproximadamente 6, 8 meses para lograr un par de fotos, por ejemplo. Sí, tenemos dos reconocimientos ya por parte de la Unión Europea, con una mención de honor en una categoría de fotografía medioambiental. Y la otra fue en National Geographic, una plataforma que se llamó Por el Planeta Foto, que hace unos años se dio la convocatoria aquí en la Ciudad de México. Y nos otorgaron la mención de honor por National Geographic, por el trabajo de las aves de la vida de los pájaros en la Ciudad de México. El primer capítulo ya se terminó, dura 10 minutos la presentación de este primer capítulo y pronto lo vamos a dar a conocer para que vean, se den cuenta cómo es la vida de un ave a los entornos de la ciudad. Con información de José Vera e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.